Hey guys gamers, sean bienvenidos a un nuevo episodio de lo que callamos los microinfluencers Hablemos de la famosa aplicación Tik Tok Claramente estamos en un tiempo donde todos queremos usar esta aplicación Algunas personas dicen que es porque subes rápido de números Algunas personas dicen que es muy fácil la situación Pero te están mintiendo en la cara Porque la situación es un poco complicada Yo nada más les voy a decir una cosa Yo me quito el sombrero, me lo quito por esa gente que hace Tik Tok Ustedes saben que es pararse enfrente de una cámara Es que yo me voy a enfocar ahorita más que todo en la gente que baila Es arrecho, es muy arrecho Pararse enfrente de una perra cámara Y coordinar brazos, pies, manos, cabeza Y es que no nada más tienes que saber bailar Tienes que tener una cara linda Una cara linda que no te ando manejando en este momento Quizás en un futuro Quizás en un futuro te la ando manejando Yo quiero contar Grabé dos perras horas Un Tik Tok Para que se viera tan principiante Tan perro principiante Definitivamente esta aplicación necesita la paciencia La cordura La coordinación Que yo Que yo no tengo Y lo arrecho es que Hay gente que sube rápido Y baila tan feo Pero es que yo no entiendo Cómo esa gente sube tan rápido Es que también uno es arrecho Porque uno pretende subir un baile, una baile Y que ahí sí 50 mil seguidores Con un solo baile Hay que ser constante Como todo Hay que ser muy constante